Lalo, Jorge, ¿cómo les va? Buenas noches. El 13 de abril, a la medianoche, en la estación Santa Lucía, acá de Villa Corina, de la avenida Rancagua, al 3300, una pareja en moto, en realidad dos hermanos en motocicleta, asesinaban a Pablo Altamirano, de 36 años, el playero. Una semana después, los detuvieron a los hermanos Sabir, dos jóvenes, uno confrontó sus antecedentes. ¿Cuál es la novedad ahora? Es que esta madrugada se practicaron varios allanamientos por orden del fiscal Raúl Garzón, y detuvieron en sus domicilios a una pareja, un muchacho de 24 años y su novia de 20 años, que están acusados de encubrimiento, de haber escondido el arma con la que se le dio muerte a Pablo aquella trágica noche, cuando lo hirieron en el abdomen, y después un vecino lo llevó hasta el hospital de urgencias, agonizando. Pablo llegó consciente, pero a los poquitos minutos, lamentablemente, murió. En horas de la tarde estuvimos hablando con Agustín, con su hijastro y con su esposa. Obviamente, nos decía la mujer que cuando surgen informaciones de este tipo, es remover toda esta tragedia, vuelve el dolor. Pablo ha dejado a un hijito de nueve años, no está más el papá, no está más el sostén de la familia. Y yo aporto un dato que me contaba la esposa de Pablo, es que recibió en concepto de indemnización o de póliza de seguro de vida, la suma de 12 mil pesos. Una vergüenza, pero más allá, como la mujer me decía, obviamente, ni el oro del mundo recibiría, porque a mi esposo no lo tengo más, y es lo que más cuenta, lo que más vale. Esto, se lo decía como dato anecdótico de lo que implica esa locura que cometieron estos dos jóvenes, aquella trágica noche, porque ya no se vuelve más atrás con la historia. Y ahora esta novedad de que descubren a esta pareja de jovencitos también, que encubrieron el arma. Esto es lo que nos decía hace un rato la familia de Pablo Altamirano. No sabía que iba a pasar todo esto, y hoy me empiezan a mandar mensajes de todos lados, y yo no sabía nada. No sabía nada, y me quedé como helada, porque pensé que, bueno, ya estaban estos chicos, y que quedaba todo ahí nomás, pero bueno, hoy me entero de esto, y sí, es como volver a remover todo de vuelta. Karina, ¿y en qué estado está la causa? Los chicos están presos, y creo que están buscando cosas para después poder juzgarlo, nada más, pero no... ¿Del inicio del juicio no sabes nada todavía? No, no sé nada. De eso no... nada. Por eso esto ahora me sorprendió, porque pensé que era eso y nada más. Si después de toda esta tragedia que significó para ustedes la muerte de Pablo, ¿en la estación cambió algo? ¿Hay más seguridad a la zona? ¿Pasó algo o no? No. No, eh... A ver, los primeros días había policía, porque la policía puso... Se fueron ahí nomás, pero a la semana no había más policía. La estación no puso seguridad. Bueno, vos me decías que, por supuesto, cada vez que surge alguna noticia te pone muy mal, me imagino, también, ¿no? Sí, sí, porque es volver al principio. ¿Tu hijito cómo está? Yo creo que mejor que todos. Él es el que nos da fuerza. Él es muy fuerte.